La Fundación Tiempo de Esperanza, el jugador vecino de Pérez Celedón Keylor Navas, junto con el gobierno y varias empresas, harán entrega de alimentos a 3.700 familias afectadas por el COVID-19. De esas, 1.200 están en la región Brunca y se hará la distribución en los seis cantones. La famosa frase, la unión hace la fuerza, es la que mejor describe el trabajo que se está realizando. Hola a todos, espero que estén muy bien. Nosotros somos los directores de la Fundación Tiempo de Esperanza. Y queríamos hacer este video para darle gracias tanto al gobierno de la república como a la empresa privada, a Supermercados BM, a Supermercados Supercompro, a Reserva Conchal, a Costa Rica Fashion Week y a la Universidad Creativa. Y a todos esos amigos que nos han ayudado para que esto sea real. Muchísimas gracias. Además, queremos instar a todos ustedes para que también se unan con nosotros en esta campaña y podamos llegar a más familias. Un abrazo. Estos son los factores que se toman en cuenta para beneficiar a la población. Son aquellos en estado de aislamiento con orden sanitaria del Ministerio de Salud, población vulnerable, es decir, adultos mayores, pobreza extrema, personas con discapacidad y otras. Además, aquellos que han sido afectados en su fuente de ingresos por suspensión de contrato, por despido, por imposibilidad de ejercer actividades económicas. Cabe indicar que se informó que las compras se hicieron a las empresas locales y la selección de las familias que serán beneficiadas por tres meses se hace en coordinación con los comités municipales de emergencia.